¿Por acaso la llamada de Petro, Maduro y Lula por el robo electoral en Venezuela? Esto dice el gobierno. El lunes de esta semana se conoció que el presidente de la república, Gustavo Petro, había convocado una reunión extraordinaria a los presidentes de Brasil, Luis Ignacio, Lula, da Silva y hasta con el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, pasaron las horas y los días y no se dio el tan esperado encuentro que pretendía evaluar la crisis política y social de Venezuela luego del fraude electoral de Maduro en donde se autoproclamó presidente del vecino país. De acuerdo con las altas fuentes del gobierno nacional del llamado cambio, la comunicación virtual aún no se ha hecho y se espera que se reprograme en los próximos días. Lo que sucedió fue un comunicado conjunto entre los gobiernos de Colombia y Brasil en el que mostraron su profunda preocupación por la orden de detención en contra de Edmundo Bolsaris, quien según las actas reveladas por la oposición fue el legítimo ganador. Los gobiernos de Brasil y Colombia expresan profunda preocupación por la orden de detención emitida el 2 de septiembre por una corte venezolana contra el candidato presidencial Edmundo Bolsaris Urrutia, dijeron en un comunicado y señalaron, esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia. También dificulta encontrar una solución pacífica basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas.